Urgente, mensaje especial de tus ángeles para ti. Querido corazón, ya que has comenzado a buscar el camino de tu único propósito y trabajando en nuevas habilidades para obtener la visión que necesitas, tus ángeles quieren que sepas que mientras estás ocupado explorando nuevas habilidades, alguien está pendiente de ti. Esa persona está esperando que la tomes en cuenta, ya que ama tu genialidad y naturaleza, pero no sabe cómo acercarse a ti de la manera correcta. Hijo mío, tienes un aura brillante y cualidades únicas que muchas personas se interesan en ti y en tus capacidades. Pero no saben cuánto dolor y preocupación tuviste que pasar para lograr esa estabilidad y poder interior que has construido. Recuerda que tu tarea es sólo hacer brillar tu luz, sin esperar ningún favor a cambio, para que también puedan reconocer los suyos. Mi niño, las personas que se colocan en nuestras vidas a veces se convierten en la razón de nuestro despertar. Por eso, nos convertimos en la causa de su despertar. Es un proceso para que podamos avanzar en el camino de nuestro propósito de vida. Recuerda que cada tarea trae algunos desafíos, pero a cambio te dará un cambio necesario en tu vida. Así que concéntrate en tu mayor vocación, ponte en tu actitud y sea un aro de luz en la vida de los demás. Con amor infinito.